Hoy yo persigo Los sueños que de niño quise hablar Y los consigo Luchando pero sin hacer el mal Oye mi amigo Si acaso dudas de lo que eres tú Debes confiar en tu virtud Mañana es tarde para actuar Hoy yo persigo Los sueños que de niño quise hablar Y los consigo Luchando pero sin hacer el mal Oye mi amigo No olvides que eres luz en tu interior Deja de lado el exterior El truco es bastante sencillo